Una victoria. Es como el rayo de Barca. Espinosa recorta, se va hacia afuera. ¡Y a la izquierda para Espinosa! ¡Casi! Si pide el bar… No, no. Recuperó y con Monjiro. Ojo a Espinosa. ¡Oh! Espinosa, Espinosa. Pero bueno, todavía queda mucho. ¡El remate! Lo saca desde el perfil azul. Combinando bien. Para Javi. Otra vez Javi. La salga. Me juega David Alba, que viene a controlar entre líneas. ¡Espinosa! ¡Te lo pisa! Espinosa. Piden pasivo. Espinosa. ¡Oh, vaya parada! Se tira un balón demasiado largo. ¡Qué robado Espinosa! ¡Qué roba! ¡Otra vez Espinosa! ¡Otra vez Espinosa! Espi se va hacia el centro. La Andro Ortega le deja pasar. Espi la levanta. ¡Qué asco! Ha robado el balón Monjiro. Monjiro para Espi. Espi, Espi… ¡Oh, ilegal! Es ilegal. Es ilegal. ¡Falta el arma secreta del rayo! Pero esto está con una igualdad. Así que se ha llevado un MVP porque es el mejor de toda la liga.